Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Soy Carla Jarada. Hoy el programa promete. Hoy creo que vamos a terminar fogeando. ¿Por qué? Yo les voy a contar por qué. Bueno, nuestros invitados nos han contado antes, por supuesto, que en los años 80, en la época más dura del terrorismo en nuestro país, existieron dos senderos. Uno de color rojo y otro de color verde. Ambos violentos. El choque de ambas violencias dejó cenizas para todos. Cenizas que crearon o dieron nombre a una agrupación en quechua, que se llama ahora Quechua Rock. También eso les hizo preguntarse, Pita Mikanki, ¿quién eres? A lo que ellos responden, Ushpa. Con nosotros, Ushpa. Nunca estoy parado en escenario, siempre bailando todo el tiempo. Bailando, corriendo, saltando, así que como un verdadero rockero, de verdad. Y poco a poco, cuando empecé a tocar con Ushpa y a componer las canciones, me di cuenta de la importancia que tenía Ushpa, ¿no? No era una banda, sino, era algo especial, que era la única banda de rock y blues en el mundo haciendo en quechua, ¿no? Yo, como soy andino, le traigo el sabor andino. Marco, como es más pensamiento occidental aquí en Lima, es más rockero, más bluesero. Entonces, él le pone la parte rock blues. Un aplauso y bienvenida para Ushpa. Pero en principio estamos con Freddy. Freddy Ortiz es uno de los fundadores de Ushpa y nos va a ir contando más o menos cuál es la historia. Hay una historia chévere detrás que creo que todos nosotros deberíamos conocer por un tema de identidad, además. ¿Cómo estás, Freddy? Bienvenido. ¿Qué tal, Carlita? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Hace tiempo que no nos vemos, ¿no? Hace tiempo que estábamos en otro lado. Nos volvemos a encontrar, nos volvemos a encontrar. Sí, así es la vida. Bueno, Freddy, cuéntame un poco, para que la gente vaya entendiendo cómo es que se forma Ushpa. Pero antes de entrar a Ushpa, vamos a conocer un poco a Freddy Ortiz, ¿cierto? Porque para aquellos que ustedes tienen sus fieles seguidores, ya ven a Ushpa bien construido, ¿no es cierto? Pero si nos vamos un poquito más atrás, mira esta foto. Vamos a conocer un poquito de los antecedentes después de Freddy Ortiz, ¿no es cierto? ¿Vocaliza de Ushpa? ¿Dónde estás ahí? ¿Te reconoces? Es Okobamba, mi tierra. Ajá, Okobamba. Porque tú eres de Apurímac, ¿no es cierto? Okobambino, así que igual. ¿Te reconoces, no? Claro, ahí estoy yo. Acá estás, claro, acá estás. Mi hermana ya falleció, ya que mi hermano Saúl, Moisés y mi mamá. Ajá. ¿Y cómo era la vida de Nocabamba? Bueno, Nocabamba prácticamente era la chacra, los animales y la escuelita bilingüe. Bilingüe. Bilingüe, o sea, quechua español. ¿Ya? Más quechua, porque la mayoría son quechua hablantes y yo creo que un 70% de quechua hablante es 30% de español, ¿no? Ajá. Y el pueblito era muy pequeño, era prácticamente la plaza y tal vez una cuadra de las cuatro esquinas había una que no tenía ni una cuadra. ¿Ya? Entonces ahí estaba una canchita de fulmito, muy chiquito. De tal manera que todos nos conocíamos y todos conocíamos a sus animales, no necesariamente el perro, sino conocíamos los carneros chanchos de todos, todos. Todos nos conocíamos, prácticamente es un pueblito donde convivíamos todos los que estábamos ahí, ahí. Entonces ahí también nació Alborada, del cual soy también fundador. ¿Eres fundador de Alborada? Sí, Alborada. ¿Estamos hablando de qué año aproximadamente? Uy, nosotros con Sixto prácticamente hemos crecido juntos desde niños, ¿no? Entonces, cuando ya teníamos más o menos 10, 12 años, intercalábamos sin saber el arte, con mucha creatividad, porque no teníamos juguetes. Entonces, incluso no sabíamos ni cuándo era Navidad. Ya. Entonces, hacíamos, fabricábamos nosotros mismos nuestros juguetes, nuestros propios juguetes. ¿Con qué jugábamos? ¿Cuáles eran? Por ejemplo, si incluso no había carretera, entonces no conocíamos carros, pero conocíamos solamente de figura, entonces fabricábamos de cabulla, y la misma espina de la cabulla se usaba como clavos, y la cabulla cortando para las carrocerías. ¿Qué es la cabulla, perdóname? La cabulla es de cactus grande. Ok, ok, perfecto. Ahora, ¿estamos viendo algunas fotos? Ajá. ¿Acá te reconoces o no? Ah, bueno, esta es de mi promoción del colegio de Aden Andahuayla. Ay, ya. Sí, porque de Ocobamba, terminando la primaria, mis padres me envían para Andahuayla, para la provincia. Ya. Entonces, de tal manera que en la provincia hay que hacer luz eléctrica, cine, y todo. O sea, como que abres ya la mente, ya ves esta foto. Estás con la chenita, ¿no? Me gusta tu chenita. Esta foto es de la promoción. Soy promoción 80 del colegio Juan Espinoza Medrano, ahí están mis amigos, mis promociones. Y aquí estoy yo, ¿ves? Ahí estás tú. Oye, Sixtucha, ¿se fue contigo acá o no? No, no, Sixtucha se quedó en Ocobamba. Ah, se quedó en Ocobamba. Sí, se quedó en Ocobamba. Ya. Bueno, pues, este, bueno, mis papás me enviaron allá por la educación y todo, ¿no? Bueno, entonces... Bueno, acá ya casi no se hablaba, muchos quechua. Claro, acá ya estabas en castilla. Sí, yo era el Paco Junque acá. Ah, no te creo. Claro, yo era el Paco Junque. Pero, ¿la pasaste mal o la pasaste bien? Bien, me salvó mi habilidad en el fulguito. Es otra de tus pasiones, el fulguito, ¿no? Sí, mi pasión, hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora juego. Entonces, eso me salvó porque yo jugaba muy bien con ellos. Y aquí, por ejemplo, esta fotografía. También es de la promoción del colegio. ¿Del colegio también? Con mis profesores. Ahí está. También a mis profesores ya... Mi profesor, el director del colegio ya falleció también. Por aquí, acá estás. Ahí estoy. Acá estás. La patilla, acá la patilla, por la patilla se te reconoce. Ahora, sales del colegio y tú desde muy chico entras a la policía, ¿no? Es que soy promoción 80. Claro. Y el 80, justo ese año, comienza el problema del terrorismo. Justo el año 80. Justo el año 80, ¿no? Ya, esto ya fue a... No tanto el 80. Esta foto fue cuando yo trabajaba en la dirección de robo de vehículos, en la DIROVE. Ya, eso ya más adelante. Sí, estos que parecen policías, no son policías, ellos son los choros. Ay, no te creo. Sí. ¿Por qué hacían eso? Ellos robaban así, pues yo ya me acordé. Robaban vehículos, eran robos de vehículos y ellos se disfrazaban así. O sea, les ponían la ropa de la policía. Sí. Ya. Ok, entonces, en los 80 ya cuando la situación estaba complicada, digamos, en la sierra sobre todo, ¿no? Sí, sí. La zona de emergencia que comprendía el trapecio andino entre Huancabelica, Ayacucho y Apurima. ¿Qué se vivía ahí? ¿Tú te acuerdas? Claro, era una guerra, una guerra. Y yo sufría más por ser quechua hablante, porque el sufrimiento en quechua es peor que en cualquier idioma. O sea, es como que el idioma quechua estaría fabricado como para sufrir. No te puedo creer, ¿por qué es eso? Sí, porque en las canciones, ¿cómo lloran en las canciones en quechua? Las canciones en quechua hacen de que sea más triste. Pero el quechua es expresivo, de tal manera que cuando también es alegre, hace más alegre. Que no puedes ni siquiera traducir el chiste, el sentido del chiste, no se puede traducir. Si traduces en español, pierdes su esencia. Entonces es más bonito para ti cantar en quechua, obviamente, que en castellano. Claro, para todo. Llenas todo el sentimiento que quieres transmitir. Todo, todo se llena en quechua. ¿Por eso cantas en quechua? Por eso, y también para que no se pierda, porque mis paisanos, jovencitos, hablan quechua, pero cuando están en una sociedad así buena como en Lima, ellos dicen que no saben quechua, no quieren hablar quechua. O sea, si tenemos una encuesta que dice que hay 10 mil, ¿10? ¿Cuántos? 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 En Lima acá hay 3 millones. 3 millones. Solo en Lima. Pero lo que dicen, que hablan quechua, tal vez son más, pero no quieren decirlo. Sí, pues, sí, 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 sí. ¿Puede ser? Esa es la verdad. No, sí, es la verdad. Hay tantos que no quieren, sabiendo hablar, no quieren hablar quechua. Se hacen los locos. Ok. Bueno, tal vez les da vergüenza. Les da vergüenza. ¿Por qué? Pero hay un por qué. El por qué es porque se sienten marginados. Eso también me pasaba a mí. Hasta ahora, hasta ahora, ¿no? ¿Hasta ahora te sienten marginados? No, por ejemplo, a veces me dicen serrano, así, pero es que la palabra serrano es, bueno, se siente como despectivo, ¿no es cierto? Porque no, si yo le digo a alguien costeño, no suena lo mismo, no es despectivo. Pero si le dices cholo, que es de chala. Ajá. ¿Está bien, no? Sí, está bien, está bien, ajá. Ahora, nos habíamos quedado en que estabas en la época de emergencia complicada y te vuelves policía. Sí. ¿Qué hace que tú te vuelvas policía? Las razones son económicas porque cuando toda la mancha de nosotros, los andinos, de las cuestiones económicas, te hacen que pienses y puedas hacer algo más rápido para salvar la situación. ¿No es cierto? En esa ocasión estaban, este, por los, bueno, por la situación que estaba en Perú. Estaban llamando. Estaban llamando, pero también no era tan fácil porque esa vez la escuela de policía solamente era en Lima, no como hoy, que en todas partes hay. Claro. En todas partes ahora hay. Y es decir, ustedes... Entonces, acá en Lima nos juntábamos jóvenes de Tumbes, de Tacna, de Iquitos, de todo el Perú. Bueno, entonces era más difícil, había mucha gente, entonces era difícil también. Pero fue, no sé si decir felizmente o desgraciadamente, ingresé a la policía muy jovencito, a los 18 años, y a los mismos 18 años también egresé. Y esa vez el sueldo era bueno también, ¿no? Claro. Estábamos en pleno terrorismo con los años, a inicios de los 80. ¿Y dónde te mandaron? A la zona de emergencia. O sea, te mandaron a Iacucho, de frente. Uh-huh. ¿Qué viste ese galleto? Bueno, pero bueno, este, para que te envíen a la zona de emergencia en esa época, era como que no tenías vara. ¿No? ¿Vara, vara, vara... Claro, ¿como un castigo? No. ¿No tenías padrino? No tenías padrino. A los que no tenías padrino te mandan así al toque. Pero el calor de la juventud hace que vayas también, ¿no? Como joven, 18 años... ¿Y tú querías defender a tu país, además? Obviamente, o sea, era como una adrenalina que sentías como joven. Entonces, eso, pasados los años, ahora me choca. ¿No es cierto? Me choca a mí. A mí, de verdad, me choca. ¿Qué sientes ahora? Uy, no quiero recordar mucho porque se me rebobina al toque en el... Acá es como una película colores, que no pasa. ¿Todavía no pasa, pasados los años? ¿Y la música es tu...? ¿De alguna manera la música? Sí, la música y la cerveza y el fulguito. ¿No son tus treces? Sí, sí. Claro. ¿Te han ayudado, digamos, a apaciguar? Sí, me ayuda bastante el fulguito. A mí me gusta jugar fulguito casi diario. Y la música. Bueno, si yo no estoy haciendo música, estoy escuchando todo el día música. Ahora, sé que una de las canciones que son buenísimas, en realidad, que se llama, justamente la que da nombre al documental... La Pitacni Cangui. Pitacni Cangui. Se basa en una anécdota que te ocurrió, ¿no es cierto? Que tú te encontraste con un niño. Sí, se había perdido un niño en Ayacucho, pero era quechua hablante. Entonces yo, felizmente, era... Ajá, esa fue. Y bueno, el niño, seis añitos, cinco años, me llevó hasta su casa, que hasta ahora recuerdo que era en Yanama, en Ayacucho, pero lejos, ¿ah? Entonces, cuando llegué a su casa, salió un señor ya de edad, quechua hablante también, me explicó que él en realidad no era su padre, sino eran sus abuelos. Todos los niños que vivían ahí eran huérfanos y vivían con sus abuelos. Entonces, tuve la idea de hacer una canción con esos niños. Y hice una canción, que es otra, que es el Perú Yachta. Ya. Pero a eso, eso nace para todo esto. Claro. Ahora, ¿por qué Pitac Mikanki? Pitac Mikanki, ¿quién eres? ¿Ellos sabían? Claro, ellos no sabían lo que en realidad eran. No sabían quiénes eran, que había pasado con sus papás. Entonces, hacer una canción, en esa situación, es como que haces desde tu lugar. No soy alguien que fabrica canciones desde su comodidad, ¿me entiendes? Claro, pero lo difícil era que ellos no sabían quiénes eran. ¿Y tú sabías quién eras? Ah, bueno, yo sí, por la situación que estaba pasando. Por la situación que estaba pasando, y era como un contraste, no te das cuenta de por qué habían fallecido sus papás. Porque estaban, de alguna manera, de repente, metidos en la situación del terrorismo. De repente, del lado rojo, porque normalmente era así, y yo era del lado verde. Que también era... Ambos éramos violentos, en realidad. ¿Y ellos no sabían que tú eras policía? No, no sabían. ¿Y llegaron a saber que tú eras policía? Yo creo que sí, porque yo tuve que hacer unos paramites para obtener víveres para ellos. Ahí estaba el... Creo que era Cardenal, no sé si... El señor Cipriani. Él mandé un documento y, bueno, me ayudó con víveres para ellos, para esas familias de los niños. Y esa fue como que pagué de esa manera para... ¿Te sentiste mejor? Para lograr grabarlos. Y Ayacucho, que es un lugar donde no hay mucha ingeniería de sonido, hice lo que pude. Entonces salió una canción, como quien dice, naturalmente. Ahora, Ushpa, ¿no es cierto? Ushpa significa ceniza. Ceniza. ¿No es cierto? Yo en la intro había dicho, justamente, el bando rojo. Claro. El bando verde. Claro, está probado que cuando hay dos violencias, ambos perdemos. Ambos perdemos. Entonces lo que queda es ceniza. Y ceniza traducido al quechua es Ushpa. Ahora, ¿alguna vez en alguna entrevista leí que tú decías que tal vez el lado verde, no sé, tal vez has cambiado de punto de vista, era más violento porque la ley los protegía? Ah, bueno, es que si a ti te visten de jefe, así, en una situación de guerra, tienes que cuidarte de todas partes. Entonces no había consideración de nada, pues, a esa época. Pero a mí sí me dolía mucho porque como yo era de esa cultura, entonces varias veces me he peleado, me he bronqueado con mis colegas. Porque, este, tú sabes que abusar a un pobre campesino que mide un metro cincuenta y pico, que le estén pegando y se queje en quechua, a mí me dolía. Porque el quechua que habíamos hablado, el quechua, está como que diseñado, como que se hubieran fabricado para sufrir. Y el que sufre en quechua es más doloroso. Pero el que ríe en quechua también es más chistoso. O sea, que a ti cuando tú sufres... Es para llorar, el quechua es para llorar cuando las palabras en quechua y cantado en jarabis o en huaynos tristes, que es lo que es de ayacucho, es peor todavía. Todavía tienes muchas heridas, ¿no? Muchas heridas, pucha, yo, yo, sí, yo, demasiado. Nos tenemos que ir a la pausa. Ok. Te dejo en stand-by, pero regresamos con más. Gracias. 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 Bueno, ese señor que estamos viendo en pantalla se llama Marcos, ¿no es cierto? Que está con nosotros además y que es el guitarrista, uno de los mujeres guitarristas del Perú, señor, señores. Y que forma parte de Ush, para que ya lo tenemos acá, que ya llegue. Muchas gracias por la invitación, Carlita. Muy contento, muy contento de estar en tu programa. Y te felicito por tu programa también. No, gracias. Pero él nos ha sorprendido ahorita como de solo, pero él ha venido así con su guitarra. Listo, presto. ¿A qué nos vas a invitar? A ver. Vamos a hacer para alegrar este mediodía un rock and roll, un kusikusum. A ver, vamos. Kusikusum, a se kusum, ya. 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 No vamos a terminar poggando, hoy día. Porque ya me han contado cuál es su repertorio hoy día. Bueno. Juntos, 20 años. No es cierto, ya casi un matrimonio, se puede decir, ¿no? Sí, 20 años, ¿no? 20 años. Pero parece que ha pasado también así, como... ¿Le ha pasado el tiempo? seis años, no sé, cuando haces algo que, no sé, vas a andar un poco trillado, pero como desde el comienzo de Ushpa fue todo de corazón, nunca pensamos que iba a llegar tanto, haces lo que te gusta, el tiempo se pasa más rápido todavía, ¿no? Ahora, Ushpa empieza tú cargando tus cassettes, ¿no es cierto?, tus cassettes así, y de pronto ya se puede decir que en el tercer disco la cosa explota, ¿cierto? Sí, toda vez que ya también se hizo en la capital, pues en Lima, claro. Claro que sí. Ahora, tú eres el corazón andino, ¿no es cierto?, el ritmo andino, ¿no? Y tú eres el blues, el rock, ¿cómo hace para entenderse? Porque les cuento, que acá en el comercial, mientras estaban poniendo de acuerdo, era un bate de risa porque aquí, este, Freddy piensa en quechua, igual en castellano, entonces es como que, ¿cómo hace para entenderse? La fusión, pues justamente la fusión, es que en los géneros andinos, y como también soy rockero, muchos géneros se parecen a esos géneros occidentales, por ejemplo, el harawi, se parece al blues. Hay un género que se llama Guayías, es como para hacer un rock psicodélico, así tipo Hendrix, y hay otro género que se llama Turín, que viene con los cachos, pero eso es como para hacer un tipo párpol, así, más movido, así que, o sea, cada género tiene con qué... Es como enlazar. Sí, enlazar. Entonces, esa parte, yo la traigo de los andes, y él ya, como también es rockero andino, pues ya puede entender y podemos enlazarlo. Lo que pasa es que hay un sentimiento, ¿no? O sea, yo siempre he escuchado rock y blues, y siempre lo digo, no hay un blues alegre, no hay un huayno totalmente alegre también, me dejo entender, siempre hay una melancolía. Entonces, en la parte musical también une la misma escala, que son pentatónicas. Ajá. Entonces, hay un mismo sentimiento, están las mismas escalas, simplemente es una diferente expresión, pero el punto es el mismo. Por más que son extremos, los campesinos andinos y los campesinos en Estados Unidos, los negros, que trabajan en algodón, hay un mismo feeling que nos conecta al folclore. Bueno, entonces, al comienzo fue un poco chocante cuando me dijeron que iba a cantar en quechua a Freddy, pero desde el primer momento que tocamos se conectó la guitarra con la voz sin haberlo pensado. O sea, no ha sido producido, no hemos visto una fórmula. Fue muy casual y tiene una explicación, ¿no?, la que te estoy dando, ¿no? Que Freddy canta un huayno en quechua, pero él a su estilo lo rockea y yo con la guitarra poco he ido metiéndome en el mundo del huayno y ahorita hemos dado el paso que estoy incorporando el violín andino para que la música se conecte más con lo que queremos expresar. Ahora, tú has mencionado la palabra fusión, pero realmente es fusión porque yo cuando los escucho, siento la diferenciación de la música. Incluso cuando ustedes tienen una canción que es la, creo que es un himno, ¿no es cierto?, que la son contentos. Incluso vienen los músicos ayapichanos que le ponen lo suyo también, pero yo siento, no la fusión, sino lo siento muy separado, al contrario, pero que juntos hacen una melodía muy... Claro, yo te puedo decir algo que la parte música, ¿no? Hay algo que mucha gente le dice, o sea, podríamos hacer un programa de lo que significa la palabra fusión, porque en realidad son gustos. Si yo estoy con una batería y la batería hace un ritmo de huayno, mucha gente dice, eso ya es fusión, porque está tocando una batería que viene a ser moderna, pero sin embargo está siendo una clave de huayno. Entonces, para mí de repente eso no es fusión y podemos hacer solamente un programa de qué es fusión. La idea con Frey siempre hemos visto en hacer rock con elementos andinos y para mí es música, más que es fusión. Y para mí la música que todas tienen que tener un sentimiento. Más que la etiqueta. Que no sé, que seamos rock fusión, eso. A mí lo que hemos aprendido, lo que yo he aprendido con Ushpa es el mensaje que es identidad. Yo le diría que es como el rock andino, el rock peruano, el que estamos haciendo con Frey hace 20 años y lo digo con orgullo, más que fusión. Bueno, para mí ayuda mucho los extremos parecidos entre el occidente y el ande. Por ejemplo, en el occidente, Alice Cooper, por ejemplo, se comió un pollito en su ceremonia negra, de esas cosas de los rockeros, de esos 70, de los 70. Y en los andes, esto no es mentira, en los andes los danzantes de tijera hacen sus ceremonias y se comen unos sapos. Y les dan tragos a los instrumentos musicales para que en esa semana de vacilón los haga alegrar, bailar. Es una ceremonia que ellos hacen. Ese es un extremo parecido. Si en el occidente hace eso Alice Cooper, y en los andes, en quechua, hacen eso casi lo mismo, son extremos parecidos. Claro, son rituales al fin y al cabo, ¿no es cierto?, que tienen un sentimiento, una fe, cual sea. Eso, y en la cuestión musical también. Si yo cuando venía del campo, cuando escuché por primera vez, tal vez tenía 13 años que ha tocado escuchar un blues, yo pensé que esos occidentes habían copiado de allá, de mi chacra, de allá de... Sí, porque el harabies, el harabies, has escuchado un harabies triste cantado por dos mujeres, es casi llorando. Y el blues es lo mismo también. Que lo tienen, ¿no? Ustedes en el oculto, en la película de las canciones. Entonces, si Marco toca una guitarra así de blues, se empata rápido. Ahora, hay otro tema que sí me interesa tratar, que es el de la identidad, que me parece sumamente importante. En algunos momentos se les han acercado luego del pogo impresionante y les han dicho, mi papá es de Cusco, mi papá es de Huacabelita. Y eso generalmente, o sea, yo te lo he dicho, mi mamá es de Abacacita, porque todos tenemos, de alguna manera, todos somos, tenemos familiares, somos muy grandes. Porque eso no pasa en la vida diaria, o sea, porque necesitamos tener finalmente un referente que nos mueva, ¿no? Yo pienso que es parte de nuestra cultura valorarla, ¿no? O sea, yo estoy franco, dentro de mi experiencia de Lima hacia las provincias, que es otra visión que la que tiene Frey, que él viene de Ocobamba, es que yo pasé el momento de que unos 20 años atrás había un poco de, por no decir vergüenza, de decir en una reunión de puros gringos que tú eres peruano, porque el Perú estaba pasando mal las cosas. Ahorita estamos por un momento mucho mejor, que más bien estamos orgullosos de ser peruanos, y debería ser siempre. Y a Ushpa lo hemos trabajado desde los comienzos, que hasta se reían un poco, porque hacen rock en Quechua, se reían de verdad, o sea... ¿Se burlaban ustedes de verdad? Sí, o sea, que pensaban que nos estábamos burlando, y para mí Ushpa es... yo lo veo como una lucha a nuestro trabajo, a mucha gente que no le gustó lo que hacíamos, que quería que el guayno siga como guayno, y el rock siga como rock, por decir limeño, o que cantas en inglés, en castellano, y a lo que te piden en el pop. Entonces, hay mucha gente que no quiere que todos critican. Creo que Ushpa fue muy arriesgado en pensar lo que... o sea, seguir la línea y no equivocarnos, no hacernos, entre comillas, que el peso del tiempo diga lo que hemos trabajado. Para mucha gente que nos criticaba también de lo que hacíamos, no es fusión. Yo les respondí una vez a toda esa gente que quiere que el guayno se quede encasillado como siempre, que la misión de Ushpa no es rockear al andino. Al contrario, cuando pasan los años, a esas personas les digo que gracias a Ushpa, ahorita que estamos haciendo fusiones con danza de tijeras, muchos chibolos ahorita están escuchando más lo autóctodo que Ushpa, pero Ushpa fue el vehículo para que lleguen a eso, para que sepan quién es Manuel Chaprago, quién es Chimango, quién son los danzantes de tijeras. Claro, porque es la más curiosidad, ¿no? Eso, eso, no es que van a... al contrario, lo que hace Ushpa no es rockear a todos, es pensar que eres peruano, que es lo principal. Ah, es que son puristas, pues. Identidad. Hay puristas, ¿no? A consecuencia de... ya tenemos casi 30 años, a consecuencia de lo que empezamos con esta locura, los puritanos también ya empezaron a usar, por ejemplo, batería, bajo electrónico. Y normalmente los que tocan con bandas de folclore son rockeros, en realidad. Y también los que graban, para música de folclore, son en realidad rockeros. Entonces ya empezó esa locura de... si no es fusión, de mezclar. Ahora, por ejemplo, todas las bandas que hacen guay, ¿no? Están con batería y con bajo, y eso lo comenzamos nosotros hace... un montón de años. ¿Cuál fue la canción que más dijeron, uy, qué es eso? A ver, ¿qué canción nos pueden regalar ahorita como...? Bueno, la canción que nos hizo, fue Corazón Contento, ¿no? Podríamos tocar un pedacito de Corazón Contento, ¿sabes cómo es el guaynito? Vamos, Alejandro, ¿no? Pero nosotros lo rockeamos, ¿no? Corazón Contento Corazón Contento Intijabuari Tumpachaya Corazón Catento ¡Eso! Muy bien. La canción es una buena, y además, en quechua es como que... En palma mejor. En palma mejor, ¿no? Es como que... no sé, le da... ¿Tú cuando aprendiste a...? Por las canciones de Ushpa, más bien. O sea, como que... si aprendí canciones en inglés, sin saber mucho inglés, o saber... Igualito fue con el quechua, ¿no? Igualito como Marco, también todo el club de fans que tiene Ushpa, también cantan en coros. Y es bien difícil, pero más difícil es no dar el primer paso, ¿no? Entonces, yo estoy aprendiendo los temas de Ushpa o los coros, estoy cantando también algunos temas, cada vez estoy participando más. Y es bien bacán porque, entre comillas, suena mejor el quechua en el rock, porque en la fonética hay... Hay palabras en quechua que son muy cortitas y dicen muchas cosas. Y la fonilla también yo la siento bien... no sé cómo explicarte. Un poco más dura que el castellano. El castellano, cuando digo dura, el castellano tiene muy bonito... Ese hito... No te gusta. Para el rock, como que... No va. Sí. No redondea. Por ejemplo, y hay palabras en quechua que parecen como inglés. Por ejemplo, las cuentas que yo hago, 1, 2, 3, 4, que es la clásica del rock. 1, 2, 3, 4. Y empieza la banda en quechua. Yo puedo hacer un blues de Hukinca. Y solo estás contando. Sí. Y suena mejor. Y suena muy bien. Sí, a mí me... Suena mucho mejor que... 1, 2, 3, 4. Dices, hay una ventaja de componer en quechua para lo que es rock. Y también en otras palabras, ¿no? Que son más fuertes y que no se entienden. Por ejemplo, lo que estaba diciendo, este... Mi mamá me da luz, por ejemplo, ¿no? Ya. En quechua es... Más simple y suena mejor. Más simple y suena mejor. El mismo Ushpa suena... ...ceniza a Ushpa. Mi mamá me da luz... No, no, que no cabe. Pero si digo... Más paja, ¿no? No, sí, o sea, para componer en rock es... Y aparte que también el ketchup es más expresivo que el castellano. Claro. Eso también ayuda para las composiciones. Y... Pero tú soy franco, todo esto ha sido casual. O sea, no es que hemos dicho, esta es la fórmula, tenemos que hacer así. No, no, o sea... Ahora, se pasó un buen tiempo sin composición propia, ¿no? Hubo un tiempo en que... No, siempre hemos compuesto. Siempre. ¿Por qué no vas a sacar un disco nuevo? No, estamos tocando temas nuevos que van a salir en el disco. Lo que es el paso es que hemos incorporado el violín andino y hemos hecho la primera danza de tijeras con rock que se llama Danzac. Danzac. ¿Qué es esta? Justo es la que está sonando ahorita, ¿no? ¿Qué es esta? Es cierto que se llama... Sí, que hemos hecho un... Esas fueron las cascadas de Huancaya, muy bonito. Y es el primer tema de Ushpa, danza de tijeras con rock, ¿no? Que es una locura. Vamos a escuchar un poquito. Justo ahí viene la danza. Está listo, ¿no? Uf, las cascadas. Es uno de los lugares más bonitos de Perú, en Huancaya. Huancaya, sí. Pero te das a Lima. Bueno, pero ¿qué? No me lo me logro. No me lo me logro. Es hermoso, Huancaya. Es maravilloso. Sí, sí, sí. Es maravilloso, chico. Es maravilloso. Me dicen que es un Huancaya. Un Huancaya, sí. ¿Acá nomás? Sí, sí. ¿Ese es el tema? Claro, ese es el tema. Ese es el tema que, o sea, Ushpa es un tema propio que le dedicamos al danzante de tijeras, no se llama danzac. Ahora, su show, o sea, cuando ustedes estén en pleno concierto, es un despliegue de energía. Yo te veo a ti saltar, correr, a ti también. Digamos, ¿cómo termina, no? Es bien bacán porque la fuerza que tiene Ushpa justo va con la música que estamos arriesgando. O sea, Ushpa tiene un valor agregado que es identidad quechua, pero también estamos rescatando este rock, que si lo escuchas, es un rock sesenta, setentas, ochentas, que ya nadie lo hace porque no vende o porque no está de moda. Para mí el rock no es una moda. Eso es lo que les han dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Varias veces, para no pasar vos en la radio, ¿o qué? Es todo un rollo en la radio, ¿no? Pero hay una, pucha, no quiero ser llorón, pero hay una parte que nos discrimina, ¿no? Por catar en quechua, ¿no? Si estamos en un festival, es como que con Ushpa no saben dónde colocarnos si somos guayno o somos rock o somos pop. Y hay una parte elitista de que quieren las banditas o las bandas de rock pop tales y con Ushpa un poco, como diría Frey, que me vacila, este, mucho cholo acá. Mucho cholo, mucho cholo. O si cuando hay un festival y el festival empieza a las 10 y media de la mañana y termina como a las 3 de la mañana del día siguiente. De tal manera que las mejores bandas, supuestamente, las mejores bandas tendrían que tocar entre las 4 y media de la tarde, 5, 6, hasta las 10 y media, más o menos. Porque la gente está ahí, ¿no? Y las luces, todo. Y a nosotros nos ponen a las 10 y media de la mañana. A veces, por ejemplo, cuando me llaman así, yo no acepto esos festivales porque es algo, como dice Ushpa, hemos tocado en el mejor festival de rock para mí de Sudamérica, que es en el Cosquín Rock en Argentina, que nos... Especialmente el dueño del festival, el señor Palazzo. Esto ha sido en el 2018, ahorita, ¿no? Sí, ahorita. Es la única banda de rock, no que fusión, no que guayno, sino de rock en la historia del Perú, que hemos tocado en Cosquín, Argentina. Pero nadie es profeta en su tierra. Los argentinos son súper rockeros. Claro. Ya quisiera entender nuestra cultura, nuestra historia. Ahora, tal vez también es, digamos, precisamente por ser esta música dentro de, no sé si la fusión, o la fusión, qué sé yo, también no tiene su onda así ser parte del underground o ser parte de... O tiene sus pros y sus contras, no sé, yo lo veo de fuera, pero ustedes que... Sí, para mí tiene un pro y un contra, ¿no? Al hacernos diferente, en un país donde no gusta el rock, donde hay un concepto equivocado, lo que es rock, y lo que escuchamos son más pop, y le decimos rock, las baladas, que también le decimos rock. Y hasta en muchos eventos, el ska o la cumbia también le dicen rock. Entonces, el peruano tiene un significado grande de lo que es la palabra rock. Uxpa está haciendo un rock, por decir puro, de los 60, 70, 80, que ya es arriesgado. Y hacerlo en quechua, y hacerlo con danza de tijeras, es algo muy loco, pero sin embargo, los extranjeros lo ven mejor que el mismo peruano. Ahora, la carrera de Uxpa no es mal en Perú. Tocamos en los mejores festivales, pero yo siento que falta, que no es totalmente la integración. Ahora, ¿tienen apoyo? Porque eso siempre se pregunta, porque ya es un cliché, pero, este, tienen, porque sé que ustedes han sido condecorados por el Congreso, por el Ministerio de Cultura, o sea, digamos, siempre dan como que han revalorizado el tema de la cultura, el idioma, el quechua, ¿no? ¿A la foto o real? El apoyo para mí es de Canal 7. Ese es el verdadero apoyo, que nunca nos cerraron las puertas en ningún momento. Yo le tengo mucho cariño a Canal 7, parte de mi historia, como Marcos Maisel, que Marco Aurelio de Negri, llamó a mi casa para, prácticamente, hacerme una entrevista por teléfono, de donde miércoles tocaba blues. Quería saber si yo había viajado o había aprendido allá. Entonces, para mí eso es algo bien bonito, y Marco Aurelio ha sido parte de la familia Canal 7, pero apoyo, no. O sea, hemos tenido pasajes, nos han invitado a festivales, hemos tocado las puertas, pero no. ¿Y cómo vive Ushpa? ¿Cómo sobrevive Ushpa? No, no, por amor, por amor a la Ushpa. No, tenemos conciertos, tenemos conciertos. Tenemos conciertos internos. Tenemos conciertos por todo el Perú, pero siento que no es el peso que debería tener la banda, ¿no? Estamos en el festival más grande de Argentina, pero no estamos en todos los festivales acá en Perú. Pero hemos tocado y tocamos en los festivales, pero siento que no... ¿Qué te digo? Yo quisiera tocar en el Día del Quechua, quisiera tocar en Arequipa, quisiera que todo el día, ¿no? Yo, en Quechua, en Quechua y que cierre tocando Ushpa. A ver, eso es un buen... Es cultural, porque la mejor manera de llegar a los jóvenes es haciendo lo que les gusta, en este caso una música contemporánea rock, con almandina, eso es la mejor manera. Entonces lo que tendrían que hacer nuestras autoridades es ayudarnos para que se llegue al objetivo. Es lo que no encontramos, es cultura. Y que hay gente que quiere hablar quechua, por cierto. Claro, es tan lindo, ¿no? Por ejemplo, mucha gente no sabe, ¿no? Hemos tocado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es uno del... O sea, yo, si tuviera mi banda de rock, sería un sueño tocar ahí. Y Ushpa ha tocado ahí. O sea, cumplieron uno de esos sueños. Claro, tocar en el cojín rock para cualquier rockero es el mismo otro sueño, y Ushpa con rock en quechua lo hemos tocado ahí. Hay que indicar también que esos eventos grandes no es que nosotros hemos buscado, sino nos han llamado. Nos han llamado. Chicos, hemos... Porque ellos valoran más, imagínate. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con un poquito más de música y los sueños que vienen para... Sí, 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 sí. Ushpa, regresamos. ¡Gracias! 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 Es que la idea era hacer solamente esa canción para que de alguna manera llegue a sus oídos, porque ya no me quería ver, algo así, avión. O sea, los separaron así, tipo Romeo y Julieta, porque era policía, ¿no? Sí, sí, yo era policía y con un policía, ¿no? Entonces, separaron, porque ellos también eran de otra escala social, así, yo que era un cholito cordillerano. Entonces, y encima policía, ¿no? Entonces, yo decía, ¿puedo hacer una canción? Yo nunca había cantado, ni en el colegio, nunca había cantado. Entonces, podría hacer una canción, tal vez uno, grabar uno, y así empecé con esa canción. Entonces, cuando escucharon, dijeron, está bonito, ¿por qué no hacen más? ¿Por qué no hacen más? Y así, de ahí nació. ¿De ahí nació? O sea, de una decepción amorosa. ¿De verdad? Pero no, bueno, no, solamente de la canción, pero no era la decisión. Porque esa canción no existía Ushpa, no se llamaba Ushpa, era solamente una canción suelta. Claro, y al principio, además, solamente andabas con tus cassettes de... no se llamaba Ushpa. No, 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 cuando yo andaba con los cassettes era cuando patrullábamos de policía. Esa vez no era como Abra, Abra, la policía tiene helicópteros, camionetas y tiene todo sofisticado. Esa vez patrullábamos con mulas, caballos y a pie, ¿no? Y entonces en la mula estaba mi valete de cassettes y mi mini componente, ¿te acuerdas de los mini componentes? Ah, eso de doble cassettes. Sí, de doble cassetera. Entonces los policías me decían, apaga esa venda, porque yo escuchaba, pues, rock, blues, entonces ellos no, casi no... ¿Y en la zona de emergencia? En la zona de emergencia, pues... Yo gastaba mucho, parte de mi sueldo en pilas, porque era con pilas, ¿te acuerdas? Porque no había electricidad, pero bueno, con pilas. Entonces siempre compraba pilas y pilas. Y ese mini componente yo todavía lo tengo hasta ahora. Y ahora, ustedes están en plataforma digital, ¿cierto? Sí, sí, bueno, así ya ha cambiado, ¿cómo se llama el, este, Spotify? Spotify, estamos así. Pero yo, los conciertos de Ushpa, o la gente que quiere saber de Ushpa, lo manejo en el Facebook de Ushpa Rock. Es más, vamos a tener un concierto, este, ¿puedo hacer mi cherry de concierto? Sí, por supuesto, cuéntanos. Este 7 de septiembre, en la esencia de La Molina, vamos a presentar un formato que a mí me gusta mucho, que es algo nuevo, que es un Ushpa acústico, sin perder, danza, o sea, hay violín, hay danzante, hay guajrapuku en La Molina. Vamos a estar con bandas acompañadas como Barrio Calavera, Líbido, este, vamos también a estar en La Noche de Barranco, el 23, que es La Noche de Barranco, es el eterno local que siempre tocamos. Hay por los grupis de siempre. Y sí, y hay un, este, hay una pequeña gira también, hay una pequeña gira que estoy conversando para, para finales de noviembre, Ushpa en Europa, para irnos a España, y me parece que es España-Francia, ¿no? Pero como te digo, es, la lucha de Ushpa es eterna. Pero tú eres un negociador acérrimo, te he visto, te he escuchado en el teléfono, hace un rato que lo estaba escuchando en el teléfono, es bravo, esto sí, es bravo. Sí, está bien. Esperamos verte en los conciertos. Voy, voy, voy en el de la noche. El viernes de la noche. Bueno, con mi productora hoy, porque ya se me coló también mi productora. Mi productora tiene una obsesión, que hace rato, está que me fastidia, porque te ve en el concierto con ese sombrerito, dice, ¿dónde está ese sombrerito? Ah, ese sombrero tiene, mira, para mí, para mí ha sido toda una transformación de look. Ese sombrero yo te regalaba. Claro, es una transformación de look, porque yo en los conciertos hasta tocaba de espaldas, y era bien tímido, y poco a poco, Frey me decía, no, tienes que bloquearte más, compadre. Toma este sombrero. Y me dijo, una, toma este sombrero. Y lo loco es que cuando me puse ese sombrero, me quedó tan bien, cuando me vi en las fotos, el look, dije, encontré un personaje que es bien difícil, cómo sentirte bien. No solamente ponerte un sombrero, porque me pongo un sombrero y te sientes... No es un disfraz, eres tú. Tienes que ser tú. Entonces, tuve mucha suerte, y encontré ese personaje con la camisa blanca africana y ese chaleco. Ya, sí quedó. Y tú, bueno, y tú... Frey, acá está el bolito de la danza de tijeras. Siempre he pensado que la danza de tijeras es la danza más loca del Perú. Y José María Arguez, pues lo dicen, razuñiti, de lo más locaso. Y como andabuelino también, como José María Arguez, queda con lo de la danza de tijeras. Pero tú no necesitas un sombrero para ser loco, Cholo. A ver, póntelo, por favor. Estamos esperando acá que... Cada vez... Frey se va volando ahorita. Y ya, ya está, ya, ya está en el personaje, ya. Claro, ahí está. Muy bien, chicos, muchísimas gracias por haber estado buscando. Nos hemos pasado muy bien, hemos conocido un poco, hemos hablado de identidad. Te lo voy a pedir para que lo pongas a cabo, para que ustedes puedan tocar y cantar, por supuesto. ¿Y con qué nos vamos, qué nos van a regalar? Que podremos tocar, este... una de Por las Puras. Pero antes, antes, a invitar a los señores al concerto. Nuevamente, este... la banda Ushpa, este 7 de septiembre, estamos en Esencia de la Molina, presentando un acústico, lo repito, va a estar Líbido y va a estar Barrio Calavera. Y este 23 de agosto, en la noche de Barranco... Viernes 23. Viernes 23, el show para todos los fans. Los esperamos. Canal 7, siempre apoyando a Ushpa. A ver, a ver, por favor, este... Runa Simichapi, Runa Simichapi. Sí, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos para cantar, no? A ver este... A ver, a ver, a ver, a ver, siéntense. Los este, por las puras, ¿ya? Por las puras. Ya, mientras están tocando, nosotros nos despedimos, así que, escuche bien, ¿ah? Runa Simichapi, Runa Simichapi. Guampuri, puxgafi, callepunkupi, uistukurami, por las puras. Mamita, ikipas, un showarami, anjo, chucha, ikipas, cachoarami, por las puras. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Si, ya, en la tambahal ya, un showarami, por las puras. ¿Cómo se dice?